Bienvenidas al podcast de La Vibra a la Vida, es un privilegio estar con ustedes y Charvela, hola, que no nos veíamos hace muchísimo tiempo, que no nos estábamos viendo la cara, ya estamos juntas con distanciamiento, cierto distanciamiento, tú sabes, hay como una muralla aquí que nos divide invisible, pero estamos aquí de vuelta con ustedes y con este nuevo formato, como les decíamos en un live que hicimos ya hace varias semanas, continuamos con el podcast en audio, pero ahora se ha agregado esto de que ustedes van a poder vernos, a poder vernos a nosotros, nuestro gesto, nuestras expresiones, todo eso, si me pongo guapa contigo, si ya no me quieres ver más, todo eso lo van a ver aquí, o sea que, yo espero que no vean esa parte, que eso no pasa, que no suena, pero bueno, la idea es que sí, que vamos a poder tener esta nueva forma de interactuar las unas con las otras y vale la pena aclarar algo Charvela, yo te lo voy a preguntar a ti para que tú seas la que dé la noticia, a ver, dime a ver, todos los videos van a ser como este, jamás, ustedes no se imaginan todo lo que hay aquí en esta sala montado, así que esto es porque es algo especial, el primer video, el primero, el primero y el último de esta especie, bueno, quizás, quizás, no sabemos si va a ser el último, pero la idea es que no todos los videos que tú vas a estar viendo van a ser como este, la idea, lo ideal, lo que va a estar sucediendo es que los videos van a ser Charvela en su casa, yo en mi casa, y ambas conversando sobre el podcast, pero ustedes van a tener la oportunidad de estarnos viendo también, que es lo nuevo, al final no se trata del espacio que estemos ocupando ni nada, sino de que el mensaje sea transmitido y que las emociones sean expuestas a través de la misma y servir más, porque hay gente que le ayuda más Charvela el estar viendo a la persona, hay gente que le funciona muchísimo la idea del podcast en sus carros, pero hay gente que prefiere tener algo que ver, entonces, ahí va a estar, va a haber opciones para todas ustedes, y esa es la idea, entonces, que bendición puede tener esta oportunidad de hacerlo así, y aquí estamos, vamos a comenzar entonces nuestro podcast, esta es, tú no has dicho, ah, yo no le he dicho, tú no has dicho, esta es, para eso es que tú estás aquí conmigo, para acordarte, para complementarlo una a la otra, dime, no sé, pero esta es ya la tercera temporada del podcast de la Biblia en la Vida, y estoy tan agradecida, yo espero que tú también, yo también muchísimo, ha sido bueno, muy bueno, no sé cuántos podcasts ya tenemos, pero, yo no sé exactamente cuánto, pero, antes de comenzar el video, estábamos buscando en qué año fue que iniciamos, iniciamos en el año 2018, y es increíble, el tiempo se va volando, rapidísimo, tenemos que tener cerca de los 60 o más, yo creo que sí, por ahí más o menos episodio, pero nada, la idea es que estamos juntas desde el 2018 haciendo esto, y ha sido un privilegio el poder compartir con ustedes, y yo puedo decir que yo he crecido muchísimo, aún en el tiempo, lo que requiere la preparación de los diferentes temas, y eso es lo que queremos, como que Dios nos hable primero a nosotras, ¿verdad? Así es, esa es la idea, que nosotras podamos aprender, trabajar, y que ustedes puedan ser servidas de una mejor forma, así que gracias por estas tres temporadas de apoyo de todas ustedes, de sus palabras de afirmación, de sus expresiones de afecto y de ánimo, muchísimas gracias, estamos inmensamente agradecidas. De verdad que sí. Y nada, comenzamos esta tercera temporada, y vamos a hablar de nuestro tema del primer podcast, el primer episodio de esta temporada. Bueno, pues ya estamos en el primer episodio de esta tercera temporada, echarme la idea, ¿de qué vamos a estar hablando? Bueno, hoy lo que queremos hablar, básicamente Patricia, es de los retos que nosotras las mujeres cristianas enfrentamos en este siglo, en el siglo XXI, en el siglo que vivimos. Y para manera quizás de introducción de las hermanas que nos están viendo, pues quisiera mencionar este versículo de segunda de Timoteo 3, que dice, Patricia, que en los últimos días van a venir tiempos difíciles, donde las personas van a ser amadores de sí mismos, no sé si recuerdas ese versículo. Sí, sí, totalmente. Y también donde dice que no van a querer obedecer a Dios, no van a querer agradar a Dios, y que van a ser amantes del placer. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, y vivir en una sociedad así, rodeada de personas así, con esos instintos, esos deseos, hace que sea un reto para nosotras las cristianas vivir en este siglo. Sí, totalmente. Tú sabes que ese es un versículo que yo siempre recuerdo, y siempre me ha impactado, porque la que era directora del colegio donde yo estudié, siempre, cada vez que ella tenía la oportunidad de hablarnos la Biblia, ella siempre nos leía ese pasaje, siempre. Y yo nunca voy a olvidar esta realidad de que van a venir tiempos, y lo estamos viendo ahora, donde las personas van a ser amadoras de sí mismos, y eso va a hacer que todo se haga mucho más difícil, y eso implica que ahora mismo, con todo lo que estamos viviendo, y a un Charvela, no solamente con las cosas malas, sino con cosas que en sí mismo no tienen ningún problema, están haciendo mucho más difícil el poder cumplir y vivir el llamado de la palabra para la mujer en el día de hoy. Exactamente. Y esas cosas lo que vamos a hacer es verlas en las diferentes áreas, y cuando hablamos de los retos, lo que vamos a estar viendo es eso. ¿Cuáles cosas que tenemos hoy, que quizás las mujeres no tenían antes, hace que sea mucho más difícil para una mujer, en sus diferentes áreas, en sus diferentes roles, vivir bajo el llamado de la palabra? Exacto. Vivir conforme a las verdades de la palabra de Dios. Bien, y la primera etapa, vamos a decir, la etapa más temprana quizás del desarrollo de una mujer, es la etapa de la soltería. Entonces, Patricia, en la soltería, ¿cuáles podrían ser esos retos que nosotras enfrentamos? Y yo te pudiera comenzar a mencionar uno que a mí me llama mucho la atención, y es que he visto que aún dentro de la iglesia, de la familia, de la fe, no hay un apoyo constante al uso de tu tiempo de una forma sabia, como soltera, para las cosas del Señor. O sea, yo no veo el ánimo de las mayores para decirte, mira. Estimulando, la verdad. Estimulándote, diciéndote, qué bueno que estás soltera, aprovecha este tiempo, si no, lo único que tú sientes es como una presión. Sí. Pero, ok, tú estás soltera, pero. Voy a orar por ti, para que el Señor provee el siervo. Para que el Señor mande el siervo, lo cual está bien, eso no es malo. Claro, pero el estímulo. El estímulo es lo que yo siento que se ha perdido, el estímulo de decirles a ella lo que decía Pablo en 2 Corintios 7, creo, que decía que las solteras se ocupan de las cosas del Señor. Claro. Entonces, básicamente eso, falta eso, el estímulo. Yo sé que tú tienes otras cosas más en mente. Sí, no, pensando en ese mismo pasaje, ese llamado de Pablo, de que las solteras se ocupen de las cosas del Señor, porque, y Pablo después dice, porque las casadas se ocupan de sus maridos. O sea, él está mostrando ahí cómo cambia el tiempo, cómo cambia las circunstancias cuando una mujer pasa de la soltería, o cuando una persona, ¿verdad? Porque eso no es para las mujeres, cuando uno pasa de la soltería al matrimonio. Pero yo creo que hay otra área también, Charvela, que ocurre mucho en la soltería y en este tiempo en específico. Nosotros vemos ahora este movimiento que ha exaltado el trabajo de la mujer a un nivel que no es sano. Entonces, ahora vemos dentro del movimiento feminista que se promueve mucho. Tú tienes que trabajar, tú tienes que salir, tú tienes que ser la mejor. Y lo que vemos mucho en las mujeres solteras a veces es esta inmersión en su trabajo, pero de una manera no sana. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, me invierto tanto en mi trabajo, y a veces más allá de lo que necesito hacer, que no tengo ese tiempo para dedicarme a las cosas del Señor, que no tengo ese tiempo para poder servir en mi iglesia, para poder servir a otros, para poder servir a mi familia, para poder conectar con otros y establecer buenas relaciones también. Entonces, este nivel que se le ha dado al trabajo ahora, yo creo que es un reto para la mujer soltera en el día de hoy también. Sí, y el poderse invertir también en cultivarse ella en este tiempo de la soltería, en ella poder crear una futura esposa, si esos son los planes que Dios tiene para ti, una esposa piadosa, no nos invertimos en eso. Entonces, invertimos dinero y tiempo en maestrías, lo cual no está mal, nuevamente no está mal, pero es a veces el sobre énfasis que le damos a esas cosas en vez de al cultivar el yo interior, como dice la Biblia. Y Patricia, otra de las cosas que las solteras también están lidiando y se les hace difícil en este tiempo es el tema de la pureza. Y hablemos un poco de eso. Tú sabes que antes el conseguir una revista con ropa inapropiada o lo que sea que nos incite al uso hasta de pornografía era bastante difícil. Era más difícil que ahora definitivamente. Pero hoy en día, desde los Netflix o cualquier otra aplicación que nosotras tengamos para ver películas gratis, el YouTube, el Internet. Todo, todo. Hay un acceso tan grande a eso que hace la lucha con la impureza o la lucha por la pureza. Por la pureza, exacto. Mucho más difícil. Yo espero que no luchen contra la impureza. Sí, sí, que la lucha sea por la pureza. Lo dije mal, ¿verdad? Pero se entendió, la idea está entendida. La idea de la pureza, eso es lo que queremos preservar. Se hace mucho más difícil, muy intensa. Entonces también esa es una de las luchas de las mujeres. Sí, totalmente. Y eso, o sea, en las películas también. Y no solamente con el asunto de la pornografía, sino esta impureza emocional donde yo veo películas y yo me envuelvo en todo esto. Y yo trato de imaginarme que yo soy ella, que yo soy esa persona. O sea, ahora mismo tenemos más acceso a esas cosas también. Y ese llamado de Filipenses 4, de que mis pensamientos sean puros, de que todo lo que esté en mi mente sea digno también, se hace mucho más difícil por todas las ofertas que tenemos alrededor, Charvela, como tú decías. Entonces, hay otro aspecto en la soltería también, que yo pienso que no es algo malo en sí mismo el aspecto, pero tiene una jugada complicada en la soltería. Y es las redes sociales, que yo creo que es un tema que va a salir frecuentemente en nuestras conversaciones, porque la mujer soltera tiene sus redes sociales y a través de ellas ella puede ver qué está pasando con la vida de otra. Y yo comienzo a ver, yo como soltera veo la vida de otra, veo que mi amiga se casó, veo su casa, veo su familia, veo sus hijos. Y yo como mujer soltera veo todo esto, no tengo contentamiento con el lugar en el que Dios me tiene y se me hace tan difícil poder tenerlo. Y entonces yo quiero eso. Yo quiero eso. O sea, yo quiero ser ella. Yo quiero tener su familia. Yo quiero tener su esposo. Yo quiero tener sus hijos. Y eso también lo hace, lo hace mucho más difícil. Sí. Aunque no es una justificación. Nada de esto que estamos diciendo son justificaciones. Pero son retos. Sino explicaciones y retos. Y retos que nosotras tenemos que estar advertidas de que sí existen. También, así rapidito, la presión social, aunque no viene ahora de tus compañeras, pero sí quizás de los padres hacia ti como soltera, de que ya ciertamente hay un reloj biológico en las mujeres y hay una etapa para tener hijos donde tú eres más propensa a quedar embarazada. Pero esa presión por casarte como lo hizo fulana y mira la boda que tuvo y demás, eso también es algo con lo que las solteras deben de aprender a lidiar. Pero movámonos, Patricia, a otra etapa. A otra etapa, pasemos. A otro reto. Y es el reto de la mujer en el matrimonio como esposas. Así es. Y una de las cosas que vemos ahí, que luchamos, y yo aún siendo cristiana es algo que lucho porque el pecado está en mi carne, ¿verdad? Es el tema de la sumisión. Y tú sabes que el feminismo nos ha vendido la idea de que los roles no son opresivos. Exacto. Tú eres inferior. Exacto. Ese rol te hace menos. La sumisión es servilismo, es algo inferior. Y es algo que nuestras mujeres a veces se confunden con eso y es un reto de vivir su rol, vivir su diseño en este mundo en que vivimos. Y como te decía eso, la sumisión es algo a cultivar, es algo a querer tener algo, a querer modelar. Es parte del diseño de Dios, es su plan. El diseño de Dios. Y cuando tú modelas sumisión, el otro dice que tú eres entonces una mujer del pasado, una mujer presa y que no te estás expresando. Y eso es algo con lo que nosotros también tenemos que luchar. No, y esas ideas, Charvela, como tú mencionabas, estas son ideas que son del feminismo, pero nosotras las vemos metidas dentro de la iglesia, dentro de la mujer cristiana también. Porque estas son ideas que de alguna manera u otra a la mujer cristiana le llega a la cabeza. Sí, muchas nacemos oyendo eso y no lo distinguimos. Y ese es el asunto, eso es lo que lo convierte en un reto de nuestra generación. Exacto. Porque eso es lo que estamos escuchando constantemente. Salimos afuera, salimos al mundo y eso es lo que oímos. Tú no tienes que someterte a nadie. Nadie tiene, ningún hombre tiene que dominarte, ningún hombre tiene que tomar decisiones por ti. Y por qué si Dios te hizo inteligente, por qué si Dios te hizo con una voluntad. Entonces nos vamos creando estas ideas y metemos a Dios en el medio, ¿entiendes? Porque Dios me hizo así. Dios me hizo así. Y entonces lo que hacemos es que vamos desplazando el concepto y la idea de Dios y vamos abrazando esto. Y la sumisión en medio de todo esto se convierte en un reto para la mujer cristiana. Y en esa línea, Patricia, está, al tener problemas con la sumisión, está el no querer cultivar el sentido o la virtud de la mansedumbre. Que poco se habla quizás en las iglesias. Mansedumbre es fuerza bajo control. Exacto. Y nosotras somos mujeres a veces con mucho deseo, muchas iniciativas. Mucho ímpetu. Mucho ímpetu, como esos caballos, ¿verdad? Que no son mansos. Y queremos llevarnos el mundo por delante y se nos olvida que debemos practicar la mansedumbre, que se nos olvida que debemos cultivarla. Y eso es uno de los retos de esta cultura, donde no te animan para nada a ser una mujer mansa, porque eso implica inferioridad. Exacto. Y tenemos ese mal concepto de lo que es la mansedumbre. Exactamente. Y cuando nosotros vamos a las escrituras, nosotros vemos que Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y Jesús para nada fue débil. Exactamente. O sea, mansedumbre no es igual a debilidad en lo más mínimo, porque Cristo tenía mansedumbre. Entonces, nosotras estamos llamadas a imitar esa mansedumbre en el matrimonio y en cada área de nuestra vida. Claro. A pesar de que el mundo y todo a nuestro alrededor nos quiera decir lo contrario. Totalmente. Y yo creo que Charvela, que dentro del matrimonio también, y con el mismo hecho de la tecnología, hay otra área que se hace difícil y que se puede convertir en un reto, y es la confianza dentro del matrimonio. Fíjate, porque ahora tenemos tantos desarrollos tecnológicos, tenemos tantos medios de comunicación. Por donde sea, tú puedes hablar con quien sea. Por tu Instagram, tú puedes hablar con quien tú quieras. Por Facebook, puedes hablar con quien quieras. Puedes borrar o no borrar. Puedes borrar o no borrar. Todas estas redes de comunicación están ahí a nuestra disposición. Y tu esposo tiene su celular y tú tienes tu teléfono y se hace difícil la confianza. Porque para muchas esposas que quizás no tienen esta relación de conexión con su esposo y quizás su esposo no le permite saber y tener acceso a sus teléfonos, no tienen idea de cuál es el mundo que su esposo está viviendo, con quien habla, qué hacen. Entonces, en medio de todo esto, la confianza se hace difícil, Charvela. No sé si eso es algo que tú has podido escuchar de otras. Claro que sí, eso es todo un reto. Los esposos también tienen un reto de ser transparentes hacia sus esposas. Porque vivimos en un mundo donde el pecado, el consumir pecado puede ser o es silencioso, no como antes. Y la verdad que es siempre, siempre va a ser un reto el mantener esa confianza y eso con nuestros esposos. Si quieres nos movemos. Sí, claro, tenemos que avanzar porque si no, los 20 minutos no nos dan. No nos dan. Sí, nos dejan aquí hablando. Pero vamos, la maternidad, Charvela, la maternidad. Desde nosotras las madres. Este reto de ser madres en el siglo XXI, bueno, y para mí, que es lo que más he escuchado, es el reto de quedarte en casa y no por coronavirus. Y no por coronavirus, sino porque eres mamá. Quedarte en casa porque tú tienes el privilegio, o sea, tus posibilidades te lo permiten. Exacto. De quedarte en casa para, de forma exclusiva, levantar y cuidar a tus niños y atender tu casa. Y en la etapa, en el siglo en que vivimos. Eso es una idea del pasado, una idea de simplista, una idea de mujeres atrasadas. Y hay que luchar con eso porque eso no es lo que, el diseño igual, volvemos al diseño, que la Biblia dice que Dios quiere para nosotras. Entonces, Patricia, en ese sentido, yo sé que tú has visto también a muchas mujeres lidiando con ese problema, con esa incertidumbre, con esa batalla en su corazón. Totalmente. De querer ir allá afuera a producir dinero y no quedarse en su casa. Oprimidas en el hogar. Como dicen las feministas. Como dicen las feministas. Que te oprime. Entonces, ¿qué tú quieres agregar ahí del mundo también? Totalmente. Y yo creo que además de eso que tú dices en la maternidad, yo veo también esta idea de que los hijos son un estorbo o un obstáculo para yo poder lograr las cosas que yo quiero lograr. Para yo poder hacer las cosas que yo quiero hacer como mujer, para mi superación, para mi trabajo, para la ejecución de mis dones y talentos. O sea, muchas mujeres creyentes ven los hijos como un estorbo cuando la palabra nos enseña en el Salmo 127 que los hijos son una bendición y un don del Señor. Entonces, el problema no son los hijos. El problema es mi percepción. Pero también el problema es este mundo que afuera lo que nos grita es eso. O sea, tus hijos son un estorbo. Déjalos en tu casa. Sal afuera. Sal a trabajar. Y ellos van a crecer bien. Ellos crecen bien solos. Esa es la idea, ¿verdad? Como las flores silvestres. Como las flores silvestres que se den ahí en tu casa. Pero eso no es lo que la palabra nos enseña. Una madre debe estar dedicada, en la medida de sus posibilidades realistas, a la crianza de sus hijos. Entonces, esos son los retos que encontramos ahí en la maternidad. Y finalmente, Charvela, los retos en la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia, en el servicio, en el liderazgo. ¿Qué cosas encontramos ahí? Bueno, también el feminismo no ha hecho tanto daño. Y nos lleva a ese feminismo llevarlo a la iglesia. Y queremos tomar roles que la palabra no nos da permiso. El rol del pastorado. El rol quizás de preponderancia en cuanto a la enseñanza. El empoderamiento, ¿verdad? De la mujer, que es lo que se habla mucho ahora. De la mujer y eso, y es súper peligroso porque como no es el diseño, como la Biblia no nos da permiso. Entonces, no lo podemos hacer y va en contra de lo que, pero eso es lo que la gente te empuja a hacer. Y lo vemos claramente en el mundo cristiano. O sea, esto no es una cosa que estamos viendo afuera, ¿eh? O sea, es una cosa que vemos dentro de la iglesia ahora mismo. Y mira, Patricia, hay muchas mujeres con la capacidad de darte una buena prédica. Y de ser excelentes maestras. Ese no está en discusión. El problema aquí es, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios en la Biblia? ¿Cómo Dios quiere usar ese don que te dio? Exactamente. Dentro del cuerpo, con los límites que Él ha puesto en el ministerio. Y eso es algo importante a recordar. Sí, totalmente. Y otra cosa que me viene a la mente, Patricia, es también el tema de que la tecnología, tú hablabas de eso porque vimos en un canal. Que lo íbamos a mencionar en todas las áreas. En todos los puntos. Tú sabes que ahora el reto de servir al otro en el tiempo que podemos hacerlo y a la velocidad que podemos, es un reto. Porque ahora el WhatsApp, los correos, la gente quiere una respuesta inmediata. Te escribo, te llamo, te mando un email, te escribo, te llamo, te tengo que conseguir como te tenga que conseguir, pero no hay límites. Exactamente. Entonces, respetar los límites se ha convertido en un reto. Y respetar los tiempos de la familia también, la privacidad del hogar, el tiempo para mis hijos. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastes, es verdad. Entonces, a veces se nos puede pasar eso. Sí, y en el mismo aspecto de la tecnología también, otra vez nos movemos a las redes sociales. Es el siglo que estamos. Exacto, donde yo veo otras iglesias, donde yo veo a otras mujeres como hablan, como enseñan. Y yo comienzo a ver y a decir, pero es que yo quiero eso. Así es que yo quiero ser. Es que esa es la iglesia que yo quiero y comienzo a crear este sentido de falta de contentamiento con la iglesia que Dios me ha dado. Y comienzo a mirar el otro y a pensar, no, es que lo mío debería ser así como está ahí. Y se nos hace difícil poder estar contentos y agradecidos con el lugar donde Dios nos ha puesto. Y quisiéramos estar en aquella iglesia y descuidamos la que tenemos aquí. Y a veces no apuntamos, Patricia, a una sola iglesia, sino que vemos a veces como un supermercado donde yo tomo esto de aquí, esto de allí, esto de aquí, quiero armar. Voy eligiendo. Voy eligiendo. De cada ministerio voy eligiendo algo y quiero armar mi iglesia con esas cualidades. Pero eso no es posible. Y eso hace difícil que una oveja se someta a la filosofía ministerial que ha querido desarrollar ese pastor. Y eso crea lo que tú dijiste ahorita, inconformidad, porque no estoy entonces en la iglesia donde yo quiero. Y también educar el pensamiento. Cuando yo oigo de aquí, oigo de allí, y no oigo una línea. Yo tengo muchísimas teorías para muchísimas cosas que no son las que abrazan mi iglesia. Entonces es difícil para una sierva que quiere servir a su comunidad hacer eso así cuando hay varias cosas. Entonces en medio de todos estos retos hay algunas cosas ya para finalizar que queremos dejarse y queremos decirte porque es importante, ¿verdad? Y lo primero que queremos estimularte es que tú puedas ser una mujer que vive apegada a las verdades de la palabra de Dios. Porque cuando yo soy una mujer de la palabra, cuando yo crezco y conozco las escrituras, cada vez que lleguen estas ideas de afuera y estas diferentes cosas que crean y hacen que sea un reto para mí, yo voy a saber filtrar, yo voy a saber decir esto es lo que yo estoy oyendo, pero tú sabes que la Biblia dice esto y yo le voy a creer a lo que la Biblia dice por encima de lo que yo estoy oyendo afuera, por encima de todas estas cosas que tiene mi generación ahora mismo. Y eso es algo a lo que queremos estimularte también. Y lo último que te voy a decir de esto es el gozo, gozo con tu rol, gozo con el diseño, gozo con lo que Dios ha puesto en tus manos y un sentido de empoderamiento, pero bíblico. Empodérate de lo que la Biblia dice que tú como mujer debes hacer en el tiempo en que estás y de lo que Dios te ha dado permiso para hacer y gózate con eso. Encontrarás satisfacción haciendo las cosas que Dios te ha mandado a hacer. Y ojalá que el Señor nos ayude a poder atesorar a Cristo en medio de todo esto. Que Él sea eso que nos hace, que nos satisface, que nos hace estar completas y que nosotras no querramos mirar a ningún otro lado que no sea a Él a través de su palabra. Amén.